Piaz Córdoba habría pensado tradicional al pacto histórico. En la mañana el lunes 22 de enero de 2024 se conocieron unas declaraciones de la ex senadora a una de las máximas opositoras del gobierno de Gustavo Petro. Sin duda alguna, la muerte de Piaz Córdoba ha sido uno de los hechos más trascendentales de la política colombiana en las últimas semanas. La ex senadora, una de las personas más cercanas al presidente de la república Gustavo Petro, falleció en la tarde del sábado 20 de enero de 2024 a raíz de un impacto en Medellín. La noticia generó todo tipo de reacciones, esto teniendo en cuenta los vínculos que estableció la ex congresista con diferentes personajes del socialismo latinoamericano como Hugo Chávez, Fidel Castro, así como el máximo líder del pacto histórico, a quien la antioqueña acompañó en su carrera política durante los últimos años. A pesar de que hay quienes recuerdan gratamente a Córdoba, que hacía parte de la bancada del presidente Gustavo Petro, miembros de la oposición al actual gobierno nacional han hecho múltiples críticas a la ex senadora desde que se confirmó su deceso. Varios de ellos han recordado las diferentes polémicas en las que se vio envuelta la antioqueña, que además protagonizó múltiples enfrentamientos con el expresidente Álvaro Uribe. No obstante, una de las máximas representantes de la oposición y la administración de Gustavo Petro entregó unas revelaciones que involucran a Peac Córdoba y que causaron controversia en el ámbito político a nivel nacional. Y es que en declaraciones entregadas a Caracol Radio, la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal aseguró que las congresistas del pacto histórico le manifestó que ella votaría por la caleña. Cabal fue enfática en que Peac Córdoba se inclinaría por ella en vez de manifestarle su apoyo a los propios miembros de su bancada en el pacto histórico, a quienes la antioqueña habría calificado de burros. De igual forma, la Vallecaucana afirmó haber rechazado múltiples invitaciones a almorzar por parte de la fallecida política. Peac Córdoba me decía, yo votaría por usted y no por esos brutos de allá, y señalaba a la gente de su bancada. Me invitó varias veces a almorzar, pero no fui.